Realmente es impactante la gran cantidad de casos en las últimas horas que se han reportado por parte de las autoridades de salud y precisamente por ello es que no se descarta que en Guatemala Omicron ya esté haciendo de las suyas. El titular de la cartera de salud afirmó que la variante Omicron ya podría estar surtiendo efectos en el territorio nacional, dada la tendencia de los casos de COVID-19 reportados y los indicios recopilados hasta el momento, por lo que se podría esperar que los casos se vayan duplicando cada tres días. No tenemos todavía los resultados de la secuenciación, pero por el comportamiento, por las características que hemos ido detectando en la ficha epidemiológica, hay muchos pacientes positivos que están regresando de sus vacaciones en el extranjero. Eso nos hace pensar que vienen de países donde en este momento Omicron es la variante que es predominante y por lo tanto asumimos con claridad que Omicron en este momento ya tiene presencia en Guatemala. ¿Y este panorama cuál podría ser para las próximas semanas, tomando en cuenta que ya se tenía la previsión de que se podían incrementar los casos? Bueno, miren, lo que se sabe de Omicron es que es altamente transmisible. Algunos países reportan incluso que los casos pueden duplicarse cada tres días y eso es importante. Ante esta situación, la cartera de salud se encuentra preparada a nivel hospitalario para atender la eventual escalada de casos. Estamos listos con los hospitales, básicamente sí tenemos la bendición de que el volumen de ingresos que estamos viendo es todavía no significativo, representa sobre el total de casos positivos alrededor de un 1.9% de la población que se ha infectado está llegando a los hospitales, pero estamos listos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!